El Melodrama Es decir que las novelas El Melodrama más antiguo Que podemos encontrar Son algunas de las obras de Eurípides El asunto es que Se suele pensar Que todo lo que escribieron los griegos Eran tragedias y comedias Y eso nos lleva a pensar Que Aristófanes escribió comedias Cuando técnicamente son farsas Y que todo lo que escribieron Los autores griegos Son tragedias Eurípides en ese sentido Generó melodramas Tragicomedias, tragedias Y obras didácticas Es decir que todo lo que Todo, 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 todo Lo que ha sido el teatro a nivel internacional Ya estaba planteado por los griegos Desde el principio Precursores de todo ¿Cuál es el funcionamiento del melodrama? Si nosotros viéramos Por ejemplo, yéndonos a la antigüedad clásica La Electra de Eurípides Comparada con la Electra de Sófocles En la Electra de Sófocles Nosotros vamos a ver Que una muchacha está llorando Porque su madre está casada Con un hombre Y entre los dos mataron a su padre Y no lo puede superar No puede Y entonces ella está Pensando que debería Tomarse justicia Y le duele mucho Y le duele mucho el asesinato En cambio Si vemos la de Eurípides Vemos que aparece Electra Y dice Tal cual Bueno Yo soy una princesa Pero A pesar de ser princesa Tengo que ir por el agua Y voy a ir por el agua Yo Tengo criados Estoy casada con un hombre pobre Porque mi madre Me casó con un hombre pobre Para deshonrar mi descendencia Pero yo Siendo princesa Visto de harapos Y siendo princesa Tengo que ir por el agua Para que todos vean Que me tratan mal Entonces Estamos viendo Ya dos magnitudes Ok Lo que hace la diferencia Entre unos géneros y otros Es la magnitud Con la que se está valorando La realidad Lo que ocurre En una tragedia Siempre es grave Porque implica La destrucción De un ser humano Por su propia responsabilidad En este caso La destrucción de Electra Por Por su carácter Ok Si Pero lo que vemos En un melodrama Es un ejercicio Que va a producir Al espectador Relajación Y diversión Es decir que Lo que estamos viendo Es una muchacha Que sufre mucho A pesar de su condición social Cuando la condición social Se vuelve importante Entramos en el tono patético Ok Y el tono patético Es el tono del melodrama Cuando estamos viendo Una tragedia Si nosotros Se nos muere Un pariente cercano Y lo vemos Dentro del ataúd La sensación Que uno obtiene Con eso Es terrible De tal manera Que pasan las semanas Y uno no puede Quitarse La sensación De terror Porque la tragedia Causa terror Ok El terror Que la vida Causa Nosotros hacemos En la vida cotidiana Un montón de cosas Para ocultar el terror Pero estamos aterrorizados Una alumna Recientemente me preguntaba Entonces Que vivir es terrorífico Si exacto Eso es lo que persigue La tragedia Que uno Sea consciente De que un día Va a estar dentro Del ataúd Y eso Causa terror Pero Que es lo que ocurre Cuando estamos hablando De la tragedia Estamos hablando De algo que es grave Muy grave Es la vida Y la muerte Y la relación Con la realidad Cuando estamos hablando De un melodrama Estamos viendo Un asunto De una dimensión Cuya respuesta emotiva Siempre es De kilómetros Y kilómetros Más de dimensión Es decir Vemos melodramáticamente Vemos patéticamente Cuando no estamos viendo La vida Proporcionalmente O sea Que le estoy dando Una valoración A algo Que no tiene Que no tiene Todas las peleas De enamorados Todo eso que llamamos Lo patético es Eso que llamamos Una tormenta En un vaso de agua Ah ok Siempre que estamos Fuera de foco O siempre que estamos Fuera de proporción Estamos siendo patéticos Lo patético Se parece mucho A lo frívolo Necesariamente Que sería lo frívolo De usar Demasiada energía En algo intrascendente Cuando Electra Se empieza a quejar De que siendo princesa Tiene que ir a traer el lago Y de que siendo princesa La están haciendo Vestir de harapos No es lo mismo Que sufrir Porque mi padre Murió a manos de mi madre No es lo mismo Entonces Lo patético Sirve Para que el espectador Se divierta Como cuando uno va A cierto Juego Que alude A un superhéroe De los cómics Allá por el sur Que es una montaña rusa Espantosa Es la cosa más Espantosa Generada Por el sadismo De su inventor Porque empieza a subir El carrito Sube 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 Y de repente Llegamos a la cima Y ya sabemos Lo que va a pasar Ya lo sabemos Y entonces cae En vertical absoluta Y la gente Grita 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 Pero está sufriendo Está pasando Por la experiencia De saber Que es casi morirse Pero con la seguridad De que el trenecito Va bien sujeto abajo Es decir Que el melodrama Nos va a hacer sentir Mucho Con la seguridad De que Eso le pasa A los otros Pobres La sensación Con el melodrama Es que no genera Compasión Sino genera lástima Es el momento En que uno dice Ay pobre O genera compasión Pero separada Del terror ¿Qué implicaría la tragedia? La tragedia Si implica Implica compasión Y terror Compasión es yo me pongo En tus zapatos Porque yo sé Lo que estás sintiendo Y en el melodrama Uno ve Que están Uno sufre Con distancia Entonces uno Llora Y llora Y llora Cuando el ataúd Va descendiendo A la tumba Y Pedro Infante Y los otros Dos tres García Están echando Un puñito de tierra Y cantan Cariño Que Dios te ha dado Para quererla Que Dios me ha dado Para quererla Y uno llora Y llora Y llora Y llora Y llora Y llora Cortea Otra cosa Y ya viene la boda La boda es hasta el final Pero viene otra cosa Se vengan primero Es decir que Lo que va a ocurrir Es que Yo voy a tener La posibilidad De sentir mucho Sin compromiso real Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Sin compromiso emotivo real Si uno ve Teovania O uno ve El cadáver Del primo Dentro del ataúd Eso es terrorífico En el melodrama Vamos a ver Un montón de cosas Que causan dolor Causan alegría Causan indignación La indignación Es un sentimiento Muy patético O sea Siempre que estemos indignados Estamos en lo patético A ver Entonces Por ejemplo Con este asunto Dice Donald Trump Que ya no va a comer Galletas Galletitas Porque las hacen los mexicanos Eso es patético Es muy patético Pero también Entonces también es patético Indignarse Porque Donald Trump Lo diga Claro ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el asunto Es que es una opinión Es como esto Fíjate Llega tu hermana A tu casa Toca la puerta Y la ves que Sostiene con su mano La mitad del rostro Porque tiene un golpe horrible Y entonces tú le dices ¿Qué te pasó? Y ella se pone a llorar Por toda respuesta Ella Llora Y entonces tú le dices Fue tu marido ¿Verdad? Y en ese momento Te lanzas a la casa A toda velocidad Donde está el cuñado Y entonces tocas a la puerta Y ves que el cuñado Tiene como puntitos rojos En la frente ¿Sí? Y como que tiene Un pedazo rapado De la cabeza Y le dices Óyeme tú desgraciado ¿Cómo te atreves A tocar a mi hermana? Y te dice Mira ¿Ves estos puntos? Son con el tenedor Me clavó repetidas veces El tenedor en la frente ¿Ves esta cicatriz Que tengo aquí? Ocho costuras Porque me rompió El plato en la cabeza Y todo fue Porque yo le reclamé Que dejó En ceros Las tarjetas De crédito Del almacén Mira nada más Yo no voy a poder Pagar esto En toda mi vida Y entonces Cuando uno ve Las dos partes La indignación Cesa Claro Y uno dice No, no, no Yo no me meto Arreglenlo ustedes Y se retira Porque ya vio La complejidad De un asunto La indignación Es una sensación Patética Que surge De creer Que las víctimas Existen Y que los villanos Existen Porque la indignación Solo estás viendo Una cara de la moneda Una cara de la moneda Para estar indignado Hay que ver una cara de la moneda En cuanto entre la complejidad Entramos en lo grave De la realidad Y cuál es lo grave De la realidad Que todas las partes Implicadas en un problema Son responsables Por igual Y nadie quiere ver ¿Y qué sentimiento Es entonces El El que corresponde Si no es Si vemos las dos caras De la moneda Ya no es indignación ¿Qué es entonces? No, se llama En el momento En que vemos Las caras de la moneda Eso es la catarsis Catarsis O sea Es decir Que el pensamiento simple Implica la indignación ¿Sí? O la alegría Porque Los Los melodramas De la televisión Siempre terminan En una boda Punto Entonces Estamos muy contentos Felices Porque así tenía que ser O estamos muy indignados Pero insisto Cuando vemos El asunto En su complejidad La idea Que teníamos Del mundo Se rompe Y entonces Uno Entra en angustia Después Primero Es la anagnorisis El momento En que reconozco La complejidad Del asunto Inmediatamente Viene la catarsis Inmediatamente Viene un horror De que uno quisiera Correr 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 Y huir De la conciencia Pero no puede Porque la trae consigo Eso Es el terror Hay que diferenciar El melodrama Trata del horror Y la tragedia Trata del terror La vida Es terrorífica Pero El melodrama Es horroroso Es decir Lo horroroso Es lo feo Nada más me causa Espantito Pero no me aterra Pues Es como Drácula O Frankenstein Muy bien Seguiremos hablando Acerca de melodrama Vamos a hacer una pequeña Pausa musical Lloré Lloré con D Con esa canción Lo sabía Regresamos a Muerde Lenguas El único espacio cultural De la radio pública Donde pueden escuchar A sentidos opuestos Y está totalmente justificado Pero cualquier justificación Con D Es patética Cualquier justificación Es patética Estamos hablando Con Fernando Martínez Monroy Para saber Acerca de las definiciones De melodrama Y nos surge Esta pregunta Fer En principio ¿Cuál sería la definición De patético? Si nos atenemos A la raíz Es patos Es la misma raíz Que tiene patología Que es la enfermedad No vamos a entrar En que es una enfermedad No es una enfermedad Pero es un problema Muy grande Ser patético Lo patético Implica Ver Concebir las cosas Con una magnitud Que las cosas no tienen Ya sea que yo le quite Importancia A algo que lo tiene O que yo le dé Demasiada importancia A algo Que no la tiene Pero ¿No es eso natural? Eso Es automático Ok Es humano Pues Es humano Pero Ajá Por ejemplo Un asesinato Y la gente Que dice Yo estoy indignado Por Por la ola De crímenes En México ¿En dónde estaría Lo patético Y por qué Le estamos dando Más importancia O le estamos dando Menos importancia? ¿Qué pasa? Porque cuando hay un asesinato No sabemos Cuál es la responsabilidad Que el individuo Tiene en su asesinato De manera realista Y trágica Todas las personas Son responsables De lo que les ocurre De manera patética Entra la mala suerte La mala voluntad El destino Romeo y Julieta No ocurren Porque una carta No llegó Hay que entender Que cuando nos presentan A Romeo Romeo Nos dicen Que Romeo Está cantando Canciones tristes De amor En el bosque Es decir Que lo que tiene El muchacho Está muy triste Está deprimido Porque Rosalina No le hace caso Rosalina Era la ex De Romeo Para los que Nunca fue la ex No le hace caso Es un amor imposible ¿Sí? Por ejemplo Allí Esto es Ahí va muy bien Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Romeo está Muy triste Porque ella no le hace caso Ella le dijo Yo no me casaría nunca contigo Porque voy a ser monja Eso le dice De manera muy cortesa Lo dice Ok Pero entonces ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros ya sabemos En qué termina la obra Más que Porque una carta no llegó Esta obra va Donde va Porque es una obra Que comienza Con un muchacho deprimido Y termina con un muchacho muerto Ok Sí Entonces ¿Para qué sirve El personaje de Rosalina? El personaje de Rosalina Sirve ¿Para qué? Cuando Romeo Se habla por ejemplo De que Romeo Es una obra de amor imposible Los melodramas Son amores imposibles ¿Sí? En la realidad La primera cosa Es preguntarnos ¿Qué es el amor? Dice un psicoanalista Muy importante Que es Yard Lacan Que Él no lo dice exactamente así Pero Prácticamente Lo que llamamos amor Implica Dar Lo que no se tiene A quien no es Oh Hasta Todo lo demás Es melodrama ¿Por qué? Porque el asunto es que Lo que vamos a ver Esos amores Que ocurren en los melodramas Son Porque el ser humano Lo que no puede Es dejar de amar Pero ¿Qué estoy amando? En general En el melodrama Se aman las ideas En los problemas sociales Se aman las ideas Por encima de la realidad Cuando la ley de Moisés Tiene como primer Mandamiento Entre comillas Amarás a Dios Sobre todas las cosas Está implicando Amar la realidad Por encima De todas las ideas Eso sería la cuestión Porque la neurosis Consiste en preferir La idea Al hecho real Negamos lo real Porque preferimos la idea Ok El otro día Una cosa muy patética Perdón Hay una foto Que circula por Facebook En la que hay Un policía Con una metralleta A tres cuartos Es decir Bastante levantada Y la fotografía dice Usa tu derecho De fotografiarlo Y denuncia Eso es el derecho Claro Pero eso No es el sentido común Porque si uno Lo fotografía Al soldado Al profesor universitario O a mi vecina Voy a provocar Un lío tremendo Porque a nadie Nos gusta Que nos fotografíen Ajá Pero cuando el letrero Dice Usa tu derecho Es una posición Muy melodramática Muy patética ¿Qué tal si agarro Yo al soldado En sus cinco minutos Con una metralleta Tiene una metralleta En la mano Si uno tiene Una metralladora En la mano Pues entonces Uno se quita De enfrente No vaya a ser Que se dispare Por accidente Pero si encima Está incitando A cumplir Con un derecho Pues si Tiene derecho Lo que no tiene Es sentido común O sea Lo que dice La gente Pero no debería pasar No debería pasar Esa palabra Debería Está en el idealismo Ese es el ideal No debería pasar Eso es el mundo Del deber ser Y la realidad Ese es el melodrama El melodrama Trata del mundo Del deber ser Por eso es divertido Lo que el melodrama Produce es diversión Simple y llana Las tragedias divierten Pero catartizan Las comedias divierten Pero dan una moraleja ¿Sí? En cambio El melodrama Solo divierte Es como un partido De fútbol Ah Y de hecho El fútbol Es como un melodrama Es un melodrama Un melodrama Es una estructura En donde hay dos facciones Encontradas ¿Sí? Los buenos y los malos La guapa buena Contra la guapa mala ¿Sí? Claro Ok Entonces es el El melodrama más barato Y más corriente Es el del bien Contra el mal Los melodramas Mejor acabados Son aquellos que Contraponen ideas Pero es un juego De ideas contrapuestas Que genera un conflicto ¿Cómo? Los melodramas Son un conflicto desnudo Y si gana A la derecha Uno dice Que bueno Ganó el de la derecha Pero si gana el de la izquierda Con la misma emoción Uno diría Ah que mal Tendría que haber ganado La derecha Lo que pasó No era penal Es patético Es patético Es muy patético Pero es muy divertido Se nos va la vida en ello Porque el melodrama Produce una idealización Lo en mi generación Que éramos de los sesentas Muchos de mis compañeros Fueron rescatados Por sus madres Cuando estaban a punto De lanzarse Por la ventana Con el pañalito Del hermano Atado al cuello Porque eran Superman No Y hubo muchos niños En los sesenta Que sucumbieron Descubriendo Que no volaban Pero murieron ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando uno ve Un melodrama Empieza a idealizar La vida no es así Uno va a ver Mamma mía Y llora Y llora Y canta Pero sale Con la idea De que no hay nada Más maravilloso Que el matrimonio Ya después Cuando uno llega a la calle Y pasan diez minutos Uno ya suspire Y dice Ojalá fuera así Pero sabemos que no es Todos los melodramas Son una mentira Divertida Y un conflicto De valores Por eso se vuelven Muy divertidos ¿Sí? Yo me acuerdo todavía Una Un partido de fútbol Con el Cruz Azul Allí en su estadio Y resulta que en su propia casa Perdió Y la gente salió A romper escaparates Y quemaron un banco Que está afuera del metro Chilpancingo Con bombas molotov ¿Por qué? Porque el melodrama Enciende Carga de energía Uno quisiera Ya sabe que eso no es Pero uno quisiera Que fuera ¿Sí? Por eso el melodrama Es tan relajante Porque estamos viendo Satisfechos Nuestros más caros E imposibles anhelos Ok A ver Voy a hacer un breve resumen En tres puntos Entonces Cuando estamos Fuera de la realidad Estamos dentro del ideal Estas personas Que se dicen idealistas Soñadoras Siempre estamos en la realidad Soñadoras de la vida Pero hay gente Que en algún momento No hay gente Todos En algún momento de nuestra vida Entramos al ideal Ok Y el ideal Siempre será patético Siempre es patético Porque es lo que uno quisiera Y no es Y aparte Es la fórmula Para deprimirse Ok Nos pregunta aquí Nuestro amigo Perro muchacho De resistencia Entonces ¿Por qué? Con esta explicación ¿Cuál sería una de las razones Por las que el melodrama Es tan famoso en México? ¿O es famoso en el mundo? No, en el mundo Los romanos ¿No es exclusivo de México? No El melodrama tuvo mucho éxito En Roma Con Seneca Aclaro Sí Todo lo que era Guardar la compostura En las tragedias Seneca dijo Se sacan los ojos De Dipo Que se los saque Con sangre Que se vea como Mátame de Es decir que El teatro de Seneca Tomó el aspecto morboso Y Las tragedias Son concebidas A partir del tema El melodrama El melodrama es concebido A partir de la anécdota Cada vez que entendemos La vida como una historia Ya estamos siendo patéticos ¿Por qué? Porque el asunto Es que la inteligencia La sabiduría Nos llevaría A abstraer Un tema De las cosas Y el tema De las cosas Realistamente Es la responsabilidad Que uno tiene En lo que le está ocurriendo ¿Deprimirse Es patético Entonces? Deprimirse Sí Porque la vez pasada Hablamos sobre Que la inteligencia Conocer No nos vuelve felices Entonces Conocer Nos vuelve patéticos Conocer No Conocer Puede tener como reacción Ser patéticos Porque justo Lo que vamos a hacer En el melodrama Es sentir mucho Sin conocer El melodrama Nos proporciona descanso Después de Toda la semana Atroz Uno quería llegar A ver los ricos También lloran Y yo me acuerdo Que el final De los ricos También lloran Y otra telenovela Que se llamaba Viviana Paralizó la ciudad De México ¿Por qué? Porque el melodrama Me permite pensar Que la vida Por una vez Es como debiera ser Los malos Son castigados Y los buenos Se casan Y además Ahí estaba La belleza esplendorosa De Verónica Castro ¿Sí? Entonces Verónica Castro Es irreal De tan bella que era Sí Entonces En el melodrama Sí existe la justicia En el melodrama Existe la justicia En la realidad No En la realidad La justicia existe Desde el punto de vista Del derecho Pero si yo les pregunto ¿Qué es la justicia? Siempre me van a decir Cosas Que implicarán Que yo sepa Que sienten ustedes Que les hacen falta La justicia Siempre Siempre La justicia La felicidad La libertad Están en el nivel De la libertad Están en el nivel De la añoranza En el nivel De un anhelo La justicia Es un anhelo Si yo te pregunto ¿Qué es la justicia? Y tú me dices Si hay justicia Justicia es partir Si somos tres hijos Partir el pastel En tres Uno podría decir Claro Te tenías un hermano Consentido Y a ti no te tocaba Parejo ¿Qué es la justicia? La equidad ¿Sí? Pero la equidad No es necesariamente La justicia ¿Por qué? Si yo soy el padre De los tres Y digo Aquí a mi hijo El escritor Que no va a vivir Bien Le voy a dejar la casa Y ustedes como ya tienen casa Entonces no les toca ¿Sí? Eso sería una forma De equilibrar Ajá Pero ustedes van a decir No, equidad Pero si él es el que Ha estado viendo En mi vejez Y yo le digo A él le dejo La casa ¿Ve? Por equidad Con lo que él ha sido De todas maneras No porque Porque siempre que se habla De justicia Se está hablando De una idea de carencia ¿Qué es la felicidad? La felicidad es eso Que no tenemos Pero todo mundo anhela ¿Qué es la justicia? Lo que nadie tiene Pero todo mundo anhela Como uno quisiera que fuera En la tragedia Vamos a ver Algo que no es la justicia Sino el movimiento De la realidad Todas las tragedias Funcionan por un mecanismo De causa-efecto Uno hace algo Y recibe la consecuencia De lo que hizo En el melodrama Aunque uno haga bien O uno haga mal Siempre le va a ir O bien o mal Porque el destino interviene Las circunstancias Intervienen Si las circunstancias Somos Son más importantes Que las decisiones De las personas Entonces Estamos hablando De un melodrama Más el tono patético Ok ¿Te surge alguna otra duda Luis en este momento? Pues me surgen muchas dudas Pero Todavía tenemos Todavía tenemos Tres minutitos ¿A ti qué dudas te surgen? Primero Te paso Fernando Un saludo que te manda Carlos Monfil Por este Gracias Por nuestra página de Facebook Estamos buscando A ver si la red nos da Para Para ver el Twitter Entonces tú dices El melodrama O un melodrama Fue capaz De tener Hay manipulación Entonces Gracias al melodrama ¿Es el género Que más puede manipular Una masa? El género que más puede Manipular una masa Bien hecho Son las obras didácticas El tipo de teatro de Brecht Ok El melodrama No manipula Regodea El melodrama Siempre te va a decir Es un género complaciente Siempre te va a decir Lo que tú quieres escuchar Ok Una declaración amorosa Necesariamente será patética Enamorarse Es un acto de patetismo Tremendo Hacer una promesa Es patético ¿Sí? ¿Para qué serviría Una promesa Después de que han pasado Los años? Para entender Ser consciente Del grado de vehemencia Del que uno es capaz Pero entonces Entraría yo ahí A ese punto De que se dice Y yo creo que se dice Con razón Quiero escuchar tu opinión Fer De que La sociedad mexicana Se vuelve manipulable A partir del gusto Que se le genera Por esos melodramas Por las telenovelas Es que yo no sé Si la sociedad mexicana Es manipulable No lo sé Porque El asunto es que No es que sea manipulable Es que el melodrama Es complaciente Pero toda nuestra cultura Viene de España A ver, a ver, a ver Yo tenía un amigo allá Que decía ¡Qué barbaridad! Buñuel se echó a perder Cuando llegó a México Porque él quería ver Su realismo ¿No? De mi amigo Y entonces dice Mira nada más Fue a ver una película Que se llama La hija del engaño ¡Qué atrocidad! Y es de esas películas Que hizo en México Sí Pero el guión Es de Carlos Arniches Un famoso Libretista Y dramaturgo español ¿Sí? Benavente Arniches Muñoz Seca Todos ellos Fueron los que nutrieron Al cine español Porque el melodrama Implica diversión ¿Sí? El melodrama es útil Porque divierte ¿Sí? Los mexicanos Somos más Grotescos Ok Sí Somos patéticos Y grotescos Sin embargo Yo les puedo decir una cosa México Junto con Un autor español Y ninguno de otro lugar Es donde se da la tragedia En castellano ¿Quién es? Lorca ¿Y por qué México? Lorca en España México Porque somos un país Tremendamente amargo Que somos capaces Del realismo ¿Sí? Aquí tenemos a Rodolfo Usigli Luis A Josefina Hernández Y Sergio Magaña Claro ¿Sí? Los argentinos No Fíjense que Es muy curioso una cosa Los argentinos Son viscerales Nosotros Parecemos viscerales Pero no Nosotros no creemos En la política No Nadie Los argentinos Los brasileños Sí creen Los españoles Sí creen Nosotros no lo creemos Nosotros somos más apáticos Que manipulables El problema Con nosotros Es que somos apáticos Porque no creemos Nada ¿Sí? Pero si ustedes Hacen un recuento De los países Donde pega muy bien El fascismo Siempre verán Que coinciden Que son países Donde pega muy bien El fútbol Y coincidirá Con que son países Donde no existe La tragedia No existe el realismo ¿Pega muy bien El fútbol En qué sentido? O sea Que le gusta Como diversión Es apasionante Alemania Por ejemplo Argentina Brasil Chile Pero México También pega el fútbol Sí pero es malo Comparado Con el de los otros países El de México Es malo Ya sabemos Vamos al estadio Sabemos que van a perder Y no nos quedan mal Nunca nos quedan mal Y eso es más grotesco Es más amargo Que estemos acostumbrados A esa derrota No Es más amargo Que nos demos cuenta De la verdad Y no sepamos Qué hacer con ella Eso es lo que produce La amargura ¿Sí? Es decir que ¿Quiénes son felices? Los bobos Y el melodrama Me da la sensación De que por una vez Puedo ser feliz En México El melodrama Pega ¿Por qué? Porque es un descanso Es una zona de descanso Pero México Es un país También Predominantemente Fársico Sí Y Es decir Grotesco Y melodramático Es decir Patético Pero no somos más patéticos Que España No somos más patéticos Que los italianos Si ustedes revisan La historia del teatro italiano Está lleno Llenísimo De melodramas Y ni una tragedia Toda la ópera El grueso de la ópera Sí Ya en el siglo XIX Había ópera trágica Pero al principio La ópera Alemania Italia Sí En Alemania Alemania creció Con el romanticismo Sí Que es enteramente El romanticismo Es un estilo De una época Que se vale Del melodrama Ok ¿Por qué? Porque lo que quiere la gente Es sentir Lo que la vida No le deja Sí O sentir Como quisiera sentir Y yo sé que muchos Muerdeescuchas Quisieran que este MuerdeLenguas Se prolongara Y se prolongara Pero no sean patéticos Exactamente Vivimos en la realidad No podemos prolongarlo Indefiniblemente Porque nuestro productor Betoques Ya está sacando Lanzallamas Ya nos va a sacar de aquí Él saca MuerdeLenguas Saca MuerdeLenguas Fernando Nos dejas con muchas cosas Que pensar Muchas gracias Por haber venido otra vez A la cabina Muchísimas gracias En nombre de todos MuerdeLenguas Esperamos verte por acá Cuando hablemos de Tragicomedia Por favor Y pues A nombre del doctor Arqueles Que está también Aquí presente Escuchándonos Y que se siente Y que se siente su presencia Les deseamos unas muy buenas noches Y les damos un gran agradecimiento Por su preferencia En este Su programa favorito De Literatura y Galletas MuerdeLenguas